Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el modo desarrollador en tu Huawei Nova 12. Primero, vamos a entrar en ajustes, bajamos hasta el final acerca del teléfono y aquí entonces vamos a buscar la versión de software, creo que no, vale, software o era EMUI, vale, era la versión de software. Aquí tenemos que empezar a darle clic varias veces hasta pedirte la contraseña de tu celular si es que tienes una contraseña, vale, si no tiene contraseña ya te aparecerá que ahora eres un desarrollador. Volveremos hacia atrás, entramos en sistema y actualizaciones y aquí buscamos abajo opciones del desarrollador, ya lo tenemos activo, vale, si lo quieres desactivar sería aquí, aquí ya tenemos todas las opciones y ya estaría chicos. Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.